Música Por un amor que parece, que nace y se crece, no estoy fuera de mí Que no es difícil y volar, que no es difícil y volar Que no es difícil y volar, que no lo voy a dar Si, que no lo voy a hacer por ti Por un amor que parece, que nace y se crece, no estoy fuera de mí Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Música 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 Llora, falta ser el aire Faltar tu besoja, caer en la iglesia Porque ha calculado, la mañana se fina La verdad y la mentira Será gloria Música 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 Música